¡Ay, ay, ay! Para que todos nuestros amigos que vengan desde la carretera a Cantar con Pechimbo o aquí en las palomas, vengan a acompañarnos al lindo amanecer, un restaurante de comida típica. Así que para toda nuestra gente, queda la invitación abierta. ¡Que viva Francisco Villa y que viva Miliano Zapata! ¡Que viva la gente y la cultura del Estado de Oaxaca y puro póker de reinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esa pastela, bonito! ¡Uy, uy, uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!